Estamos aquí en Jalapa, la capital, supervisando la obra de rehabilitación y mantenimiento que le estamos dando a los centros de salud. Acá estamos en la colonia Arroyo Blanco, es una de las colonias que hace alguna década era la periferia, ahora ya la ha absorbido la mancha urbana más. Pero este centro de salud se encuentra por acá y fue un compromiso darle mantenimiento, dejarla en otras condiciones. Estoy supervisando, me da gusto que vengo por la tarde y encuentro al personal trabajando. Aquí hay por fortuna dos turnos de médicos, del personal que atienden este centro de salud y están en toda la disposición ahora con instalaciones relucientes de dar su mejor esfuerzo, continuar con ese esfuerzo que hacen nuestros médicos, doctores, personal de enfermería, asistentes, en fin, toda la gente que atiende en el sector salud. Y pues vamos cumpliendo con la palabra. Yo caminé esta zona hace algún tiempo y fuimos adquiriendo compromisos. Uno de ellos está aquí, en el centro de salud de la colonia Arroyo Blanco, en Jalapa, con un compromiso más cumplido. Estamos transformando Veracruz. Bueno, y pues a modo de inauguración he invitado a la directora, parte del personal, están atendiendo las demás, no nos van a poder aquí acompañar, pero hacemos este video también para que quede la inauguración ya, formal. Lo mejor es que ya la gente está atendiéndose aquí, en otras condiciones. Queda plenamente inaugurado. Gracias. 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 Gracias.